¡Hola Lobos y Lobitas! Sean bienvenidos a este nuevo video El día de hoy amigos, como lo están viendo en el título Vamos a hacer un versus de un pro versus noob Construyendo una casa bajo la tierra Espero que les guste demasiado amigos Vamos a ver si podemos llegar a un reto de 5000 likes Para poder traer así más videos de estos Y en el video de hoy no voy a estar solo, me va a acompañar mi hermano Que él es el que simula ser un noob Ya que él tiene muy poco tiempo jugando Minecraft Ya que dejó de jugarlo ya hace demasiado tiempo Y ya está de regreso, pero bueno, se los voy a presentar Si gustan pasarse por su canal, se los dejo aquí abajo en la descripción Así que Adrián, saluda con una voz diferente porque dicen que se parece a la mía Hola amigos, yo soy Adrián Delmer y vamos a hacer este video No hermano, vamos a hacer este video de noob contra pro Oh chet, like si no reconoces cuál es mi voz y cuál es el del... Bueno y amigos, este... Sí, como digo, vamos a comenzar con este video Y sin más que decir, vamos a comenzar Y también al final del video amigos, ustedes tienen que votar cuál les gustó más Así que sin más que decir, vamos a comenzar Bueno amigos, vamos a empezar esta serie, esta super construcción Yo soy aquí el noob, vamos a... A hacer esto, no, porque solo tenemos 5 minutos Dejen, pongo el temporizador en mi celular Yo creo que... 3, 2, 1... Ya amigos, yo le puse el temporizador Vamos a hacer esta construcción super HD Vamos a hacerla super plada Vamos a hacerla así, super bonita Porque yo no soy muy bueno en las construcciones Pero ahora me pidió de favor que hiciera esto Así que voy a hacerlo, ve a la ve a la ve Vamos a hacerlo super rápido, no, no, así como yo pueda Así como yo pueda, a ver, a ver, a ver Tenemos 5 minutos No sé si sea mucho tiempo o no No sé si... Si me salga todo esto, no, vamos a ver qué sale A ver... Pero tampoco le quiero hacer tan grande Pues no, no vamos a ocuparla tanto, no Se lo voy a hacer para una vez A ver, vamos a quitar esto, esto, esto Perfecto Vamos super plada, vamos super HD Acá vamos a caer las escaleras A ver, este así, está acá Así, está acá Vamos muy bien amigos Vamos super plada, a ver A ver, esto lo voy a poner aquí Esto no sé por qué lo destapé A ver Así, así, sí, sí, así, sí, sí Así me gusta Aquí vamos a poner las escaleras, escaleras, escaleras A ver, aquí están las escaleras Ajá, sí Y aquí ponemos la trampilla, ¿no? Trampilla, ahí Trampilla, sí A ver, esto va aquí Esto lo ponemos aquí Bajamos a la ve, perros Ahora sí que vamos a poner una cama Yo creo que sea de color rojito, ¿no? Sí, sí, sí Rojito y azul Cama azul Vamos a poner la cama azul aquí Así que se vea como Spider-Man, ¿no? Así como mi skin Jaja Bueno, ya Sigamos con la construcción, amigos Vamos a hacer esto super pro Un cofre Vamos a poner un cofre Un cofre, cofre normal Y un cofre de Ender, ¿no? Porque nunca falta un cofre de Ender Ahí, chat Cofre de Ender Cofre, cofre, cofre Sí, sí, sí Esto ya la ve Ay, qué tonto Bueno, ahí están mis cofres de Ender Las antorchas Sí, es cierto No queremos aquí animalitos, ¿no? Ay, chat Antorchas Aquí no queremos animalitos Así que vamos a poner antorchas Tenemos cinco minutos No sé si cuánto lleve El temporizador Pero yo siento que ya vamos bien, ¿no? A ver, esto no está aquí Este va acá Así Aquí vamos a poner otro cofre Ah, pues aquí los tengo Y aquí uno Sí, sí, sí A ver, así Esto vamos a poner aquí una antorchita ¿Cómo ven, amigos? Se va bien mi casita, ¿no? ¿Qué más le pongo? ¿Qué más le pongo? A ver, este El cambio de piso, ¿no? El cambio de piso Sí, sí, sí Quiero que ponga Quiero que sea así Que se vea bonito Así como alfombrado, ¿no? A ver, está acá Así Vamos bien, vamos bien Tenemos buen tiempo, creo Espero que sí A ver, está así Está acá, está acá Está acá, está acá Está acá Esto lo quitamos Porque no quiero que se vea así A la vista Así ¿Qué más le ponemos? Este, esto, ¿no? Yo creo Esto no sé que sea Pero sea bonito A ver, es así 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 Vamos bien, vamos bien Todavía nos queda Buen tiempo Espero Hasta que suena mi celular A la B Que suena el temporizador Oye Así 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 A ver, este lo ponemos acá Este acá Este lo ponemos aquí La torchita Así, así Me va gustando como se ve Oye, sí, no está tan mal Oye 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 ¿Cómo lo hago aquí? ¿Cómo lo haré? A ver, así Oye Así, sí, sí Oye Nos alejamos un poquito Sí, se va viendo muy bonito, ¿no? Sí, sí, sí Ese es un buen toque de decoración Sí, sí Acá Ya cuando es de madera Pues la pico de ahí, ¿no? A ver ¿Cómo ven? ¿Cómo se va viendo? Ja, ja, ja Super pro, ¿no? ¿Cómo ven un poco lo demás? Sí, ¿no? Me da tiempo Me da tiempo Hasta aquí Hasta aquí Lo de las antorchas, ¿no? Porque acá ¿Dónde sí la rusticó? Oye A ver, está aquí Está acá Está acá Sí, sí, sí Me va gustando, ¿eh? Me va gustando Ah, ya la ve como caiga Ah, ya son nuestro celular, amigos Ya Se nos acabó nuestro tiempo, amigos Así es como quedó mi super casa ¿Cómo ven? Ja, ja Con la trampilla y todo, ¿eh? Bueno, amigos Vamos a hacer la presentación De mi super construcción HD Este, subterránea A mí me gustó mucho, ¿eh? La verdad es que es muy útil Para lo que voy a ocupar Aquí tenemos Este, cuatro cofres Cuatro cofres Aquí hay un cofre normal Aquí hay un cofre de Ender Aquí tenemos dos cabos Una azul y una roja Porque soy Spiderman Ja, ja, para que vean Este, cambié También en lo que es Este, el piso Lo puse así como No sé qué sea A ver, déjame ver qué es Cómo se llama este Se llama Diorita Puse Diorita Para que según yo Se viera alfombrado Así bonito También, pues, en la pared Le puse madera ¿Cómo se llama esa madera? Tronco de jungla Sin corteza Se me hace muy bonito, ¿eh? Y, pues, vean Se me hace muy cool Le puse esto Y creo que ya es todo Pues no hice mucho Puse cuatro antorchas Puse la escalera La trampilla arriba Como les dije Y, pues, ya es todo Mi construcción, amigos Espero que les guste Mi construcción Dele, boten por ella, ¿no? Ja, ja Vlogs Este, bye Perfecto, amigos Ahora yo soy El super crack El pro Ya que mi hermano Como dije al principio del video Pues mi hermano No sabe construir del todo bien Entonces, amigos Ahora sí Vamos a poner nuestro cronómetro Que solamente tenemos Cinco minutos Para comenzar a construir Nuestra super casa subterránea Así que a la cuenta de tres Comenzamos Y ahora, amigos Ahora vamos a comenzar Con nuestra casa subterránea Que, como mi, este Como sí Como dijimos al principio Entonces Sí, como dijimos al principio Mi hermano Es un poquillo noob Ya que, pues Tiene demasiado tiempo Que no juega Porque se le hackearon su cuenta Pero ya tiene acá Una cuenta nueva Nuevecilla Y vamos a hacer algo Y hay que hacer, amigos Hay que hacer algo, amigos Hay que sacar nuestra TNT Ya que, pues Hay que Hacer esto lo más rápido posible Nos subimos Para que no nos explote nada De aquí Y ahora sí, amigos Con esta explosión Que nos dio Vamos a poner Otra más por acá Y hay que encenderla Ya que con esas explosiones Nos van a ayudar A que, pues Nos ahorremos el tiempo De quitar muchos bloques Hacia lo loco Pero ya, aquí Como pueden ver Ya nos ayudó aquí Nuestros bloquecillos ¿Qué les parece Hacemos esta casa Subterránea De dos pisos? A ver si nos alcanza el tiempo Bueno, como Una cosa que olvidé mencionar Es que No me puse Los Las ayudas Que nos pone aquí El One Lady Como la hacha Y los Para colocar bloques Rápido Entonces Por eso voy a tardarme más Bueno, yo creo que No vamos a poder acabar Los dos pisos Pero, pues Vamos a ver Que nos sale Ahí con Con los cinco minutos Que tenemos Para construir Hay que esperar Que clote esta TNT Yo creo que Está bien Ya con ese espacio Amigos Ya con ese espacio Está más que suficiente Porque si no Para poner las paredes Luego va a ser Todo un problema Y así amigos Una cosa Que olvidé mencionar Es que Ahorita mi hermano Está Así No he visto Para nada Su construcción No he visto nada Ni siquiera Había sé Cómo ha acabado Pues Ya que al final Vamos a darle Una pequeña vuelta Para ver Qué tal Qué tal le salió O pues A lo mejor Ustedes ya vieron Ahí Como se llama Ya vieron Ahí su Mostrar Su casa Bueno Pues ahí Ya la vieron Ustedes Entonces Ustedes ya sabrán Amigos Ya vieron La casa De mi hermano Ahora nada más Que acabe La mía Y ustedes digan Ando mal Me gustó Más la tuya Ando mal Adrián Ando mal Adrián Me gustó Más la de él Y bueno Aquí voy a quitarme Toda esta tierra Porque como digo Tenemos muy poco Tiempo Amigos De hecho no sé Si hacerme una entrada Con redstone Ya que la redstone Ay que dije Ya que la redstone Este ahorita Si como que Será un poco Complicadillo meterla Porque ahorita No tengo en mente Ningún este Mecanismo eh Para hacer Una entrada secreta O a lo mejor Y si Pero con los nervios De esto de la competencia Pues no me acuerdo La verdad Pero bueno Hay que poner Todo esto De esta pared La voy a poner Completamente en nieve Porque no sé Siempre he dicho Que cuando estás Abajo de la tierra Se ve un poco Oscuro Entonces pues Para que haya Más luz Voy a poner las paredes Con colores claros Para que entre Más de la luz Y más entre No es que nada Se vea más alumbrado Porque muchas veces Cuando estamos Por debajo de la tierra Pues te ves Todo oscuro Tienes que poner Un montón de antorchas Y entonces Eso no me gusta Amigos Yo por eso pongo Mucha nieve Cuando ves cosas Bajo la tierra Y estas paredes Que nos quedan Las voy a poner Con arenisca Creo que quedará bien Pues mira Nos la vamos a jugar Vamos a poner arenisca Y ahorita ya Vamos a poner una cosa Bien cool Que va a haber en el centro Y ahorita vamos bien amigos Vamos bien de tiempo Llegamos como que Unos dos minutos Más o menos Por ahí la verdad No sé Ya nos faltarían solamente Como dos y medio Es que ya Ya me estoy tardando Aquí en poner las paredes Amigos Pero ya Vamos a poner rápidamente Esto Y ahorita ya nos ponemos Una cama Una litera No sé amigos Lo ya me estoy poniendo Muy nervioso Porque que tal Y no acabo mi casa En cinco minutos Y voy a apurarme ¡Bua! ¡Corre Alan! ¡Corre Alan! Que tenemos poco tiempo ¿Les parece si el piso Lo dejamos de piedra? Sí ¿No? Porque si no Si lo quitamos Y ponemos más bloque Nos va a dar Más retraso De esta construcción Y pues sí Vamos a poner esto Aquí Esto aquí Esto aquí Esto aquí Y la verdad Esto sí es un reto Amigos Porque Pues yo normalmente Me tardo como que Unos 20 minutos En hacer una casa Bajo la tierra Y ahorita solamente Tengo cinco minutos Amigos Cinco minutos Que pues nos vamos A tardar haciendo esta casa A ver cuánto me queda Amigos ¡Me queda un minuto Y veinticinco Aquí en el cronómetro Del celular Y ahora sí Vamos a sacar esto Vamos a sacar Para empezar Unas vallas Y ¡Ay Dios mío! Dios mío! Me estoy poniendo Ahí está Perfecto Esta maceta La verdad no sé Ni qué voy a hacer Amigos Pero ahorita Ha de salir algo Bien bonito Ponemos estas vallas Y la verdad Que ni siquiera He hecho las escaleras Para bajar aquí Amigos Yo creo que Mi hermano Ahora sí que Hizo una cama O una casa Muy básica Muy este ¿Cómo le diré? Este Muy sencillita ¿No? Para que cuando la pueda Este decorar Pues sea demasiado fácil Y aquí ya me estoy así Tardando demasiado En poner los materiales Y que no me puse el bloque Amigos Tenemos ya Muy poco tiempo Ahora sí que lo digo Muy poco Es demasiado tiempo Uy ¿Se vieron eso? Como que se encendió ¿Verdad? Y no tiene ninguna antorcha ¡Oh Dios mío! ¡Vamos! 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 El horno lo ponemos aquí Ya sé Los seis de noche Y ponemos aquí Unos cuantos cofres Para que podamos Colocar aquí Pues no sé Cositas Una escadera ¿Dónde están las escaderas? ¿Dónde están las escaderas? Una por acá Y ya nada más Acabo esto Pongo antorchas Y nos ponemos las escaderas Para comenzar Este pues Nuestra aventura ¿No? Que es la de La casa subterránea Nos ponemos aquí Esto Las escaderas ¿Dónde demonios están? Están aquí Perfecto Una trampilla Que no sea tan Tan malilla Algo así Ponemos nuestra trampilla Las escaderas ¡Uy! Me equivoqué Amigos Vamos a la cómoda Vamos a la cómoda Vamos a la vamos ¡Oh no amigos! Acabo el tiempo Y justo cuando acabo el tiempo Lo detengo Justo cuando acabo el tiempo Este Terminé de colocar la trampilla Pero bueno Vamos a dar un pequeño recorrido Aquí A mi casa subterránea Pues como daría Un completo pro Es un poco vacía Pero está muy bien Este O sea está muy bien distribuida ¿No? Aquí tiene sus cofres Eh Su horno Y adivinen que me faltó La mesa de crafteo No le voy a decir a mi hermano Que no puse mesa de crafteo Porque si no Me va a matar Porque es lo más básico De una mesa de crafteo Igual yo siento Que aquí le faltó Poner unos cuadros Y unas cuantas hojillas Pero bueno La verdad Siento que Puede dar mejor Un mejor resultado Pero por el tiempo Pues ahora si que Me limitó mucho Así que amigos Ustedes ya vieron Las dos casas Ya vieron La casa de mi hermano Que viene siendo El noob Y ya vieron mi casa Así que ustedes digan amigos ¿Cuál casa Les gustó más? Ustedes Ahorita mismo Les va a aparecer Una encuesta Aquí arriba A la derecha Pueden ir a votar Por su construcción favorita Esa es la mía amigos Recuerden Esta es la mía La que no tiene cuadros No tiene hojas Más que una maceta A lo random Y este Pues nada amigos Ya vieron la casa Suscribirse a su canal Suscribirse Y apoyarlo demasiado Y sin más que decir amigos Vamos a terminar Por aquí el video Ya saben Pueden votar Por su construcción favorita Y ahora si que Sin más que decir Nos vemos en un próximo video Hasta luego Lobos Bye bye